¿Cómo fue este retiro para mí? Bienvenidos a todos los que son nuevos y es un honor que estén aquí con nosotros compartiendo estas experiencias. Quiero compartir el letrículo 6. 6. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Es uno de los textos que estuvimos leyendo todo el retiro de jóvenes y para mí ese texto impactó mi vida porque desde que lo leí ese día no lo he parado de leer. Recordándome que no solamente es encender el altar sino mantener ese altar encendido. Quiero compartirles un poema que ya había que yo ya había escrito hace tiempo pero el Señor me puso que lo cambiara y le agregara Enciende mi altar. Quiero leérselos y compartirles un poquito cómo fue mi experiencia. Quiero ser breve, me voy a tratar más fácil de apurar. Dice este poema así, se llama Enciende mi altar para vivir para ti. Dice Cuando vivo para mí todo me falta Nunca estoy satisfecho Enciende mi altar para poder sentir tu presencia y vivir para ti. Enciende mi altar para poder tener tu visión en mis ojos. Cuando vivo para mí mi ser grita desesperado acelerado por la falta de tiempo. El reloj no se detiene mi pasado mi presente y mi futuro todo está bajo tu control el control que nunca he tenido y nunca tendré. Cuando vivo para mí soy malagradecido solo me quejo de lo que tengo y de lo que no tengo. Cuando vivo para mí soy infeliz. Cuando vivo para ti y por ti el pasado no me detiene. No importa que tengo o no tengo no importa quien se quede o quien se vaya. Cuando vivo para ti no me siento huérfano no estoy solo. Cuando vivo para mí no importa las circunstancias la tristeza la enfermedad o el problema. Cuando vivo por ti tú me despiertas con visión con propósito plenitud de gozo ganas de vivir Jesús. Jesús enciende mi altar para vivir para ti. Y yo quiero compartirles brevemente el testimonio de lo que pasó en el retiro. Yo estaba en el retiro de jóvenes y yo recuerdo que estaban en el altar y yo he pasado con muchas luchas mi madre acaba de fallecer mi pastor falleció como muchos jóvenes les pleniqué he estado luchando con una enfermedad por ocho años que me ha limitado muchas cosas pero no he dejado de servir al Señor porque hay milagros instantáneos y hay milagros que toman tiempo y el Señor le prueba si tú le sirves al Señor aunque Él no te ha respondido esa oración aunque Él no te ha dado ese milagro que tú quieres a la realidad el Señor mira ese esfuerzo y mira esa fe y tarde o temprano va a contestar tu petición estaba en ese altar pero te rodillas y yo de verdad para llegar a este retiro fue un milagro porque como les platicaba a los jóvenes yo me convocioné me sentí al borde de la muerte y yo pensé que ya no lo iba a hacer para este retiro y yo le iba a decir a la pastora una noche antes ¿sabe qué pastora? ya no voy a ir porque estoy muy enferma pero me armé de valor y dije por fe voy a ir fui al retiro y cuando estaba en la administración yo le dije Señor estoy sufriendo demasiado mi mamá ya no está mi pastor ya no está muchas personas en mi vida ya no están no más ellos estoy pasando por muchas cosas físicamente Señor no entiendo no entiendo nada Señor dame una señal porque yo ya yo ya no sé qué propósito tienes en mí sabiendo yo ya mi propósito yo ya sabía lo que el Señor tiene para mí porque yo estoy viviendo el propósito de Dios soy salvo y estoy viviendo para Él no necesitamos ningún título no necesitamos estar sanos no necesitamos no necesitamos nada ni tenerlo todo para ya vivir el propósito el propósito de Dios ya lo estamos viviendo porque somos salvos y le seguimos a Dios por agradecimiento no por nada cambio cuando estaba en ese en ese en el piso llega una persona y me empieza a dar palabra y me empieza a decir tú vas a dar un testimonio en estos tiempos para esta generación y yo le estaba diciendo Señor dame una respuesta yo necesito saber por qué me tienes en esta tierra que estoy sufriendo ya estaba como desesperada y yo le decía al Señor y llegaba la pastora y me decía vas a dar un testimonio en estos tiempos para esta generación por eso te tengo aquí no solo en el retiro me hablaba que me vine aquí en la tierra en esta vida y yo decía ok está bien lo está profetizando pero fue literal literal porque cuando ya me venía a sentar sacó la administración viene la pastora y dice hermanita pase para acá va a dar su testimonio yo me quedé como hubo un cambio hubo un cambio hicieron un espacio para que diera mi testimonio yo me paré ya sabes lo que el Señor te dijo que dijera yo me paré y le dije Señor llame y dime que tengo que decir que a la hora que yo me paré yo sentí que Dios movió mis labios yo sentí que Señor yo me dijo que me hicimos yo me hicimos yo me hicimos yo me hicimos no importa lo que me encanta no importa el proceso o enciende tu alta y no solo lo enciendas sino mantén ese altar encendido porque mantener ese altar encendido como joven no es fácil porque tú puedes llegar a ser en tierra en fuego pero después te va bajando y que tienes que hacer adorar a Dios mirarlo a Él vivir para Él para que ese altar te mantenga encendido gracias por dejarme para que te guste gracias Dios te diga nuestra hermana Adelma Mariposa que